Esta temporada, sentí tigre, sentí, tigrevisión. Vamos a saludar al coordinador de divisiones inferiores, técnico de la reserva. Hoy ganó la reserva, Fede. Sí señor, sí señor, debut con triunfo y contundente. 3 a 1 con dos goles de Franco Bustamante y uno de Rodrigo Vera Cardoso. Empezó con el pie derecho, el equipo comandado por Juan Carlos Lengio, que lo tenés en este momento para charlar con él. Vamos a saludarlo, ¿cómo te va Chimi? Daniel Albornoz te saluda. Hola Daniel, buenas noches para todos. Bueno animal, ¿cómo anda todo? Primero felicitarte, porque realmente los resultados, más allá de que uno siempre dice, el objetivo principal es sacar jugadores, pero últimamente los resultados en divisiones inferiores, con chicos destacados, pasando por arriba muchas veces a los rivales, ganando jornadas importantes que en otro tiempo no se daban. Y bueno, están teniendo muy buena performance. Sí, sí, contento, contento con los chicos. Como digo, ¿no? Es muy importante ganar los partidos, pero lo más importante acá sobre todas las cosas es que jueguen bien, que entrenen bien, que sean buena gente, que sigan laburando de la misma manera. Muy importante, ¿no? Que cada vez que entran a la cancha, transpiran la camiseta, ese sentido de pertenencia que tienen todos es muy importante. Así que bueno, contento por todo lo que se está logrando. Ahora hoy la reserva se arrancó de la mejor manera, con todos los chicos del club, con chicos que están en primera división, pero son del club, y chicos que están día a día con nosotros en el Panamato, de lunes a viernes fue una mezcla. Así que bueno, muy contento por ellos y por todas las categorías, que están peleando ahí el campeonato, que hacen buenas jornadas, y que lo más importante es tratar de jugar bien. Y bueno, nosotros estamos ahí a la par de ellos, para tratar de educarlos, de enseñarles, y que la mayoría de todos esos chicos puedan llegar a primera división, que son el futuro del club, pero muy contentos por el laburo que están haciendo exclusivamente los chicos, y también los profes y los técnicos. Bueno, te va a ir saludando Hernán Arias, Chibi. Hola Chibi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y bueno, contanos un poco cómo se dio el partido y el triunfo de 3-1 versus Atlanta, ¿cómo fue el partido? No, bien, arrancamos de la mejor manera, los dos minutos no abrimos ahí el marcador. Después, el primer tiempo, no hicimos un gran primer tiempo, no me gustó, también le dije ahí en el tercer tiempo. Pero después, en el segundo tiempo, agarramos la pelota, fuimos el tire que uno quería. Igual se entiende, ¿no? Porque, bueno, mucha ansiedad, mucho esperar que vuelvan a la reserva, después de casi, me parece, un año y pico, que no arrancaba la reserva, todos estábamos muy ansiosos. Uno también de afuera, porque tenemos que dar tranquilidad, pero todos teníamos la esperanza que arranque, y bueno, se arrancó. Pero hicimos un partido correcto. No, no, no. En el primer tiempo, como te dije, no me gustó. El segundo fue el tire que uno quiere. Y muy importante, ¿no? Como te dije, que hay muchos chicos que no venían haciendo fútbol en primera división, que están entrando con el planteo profesional. Y eso es muy importante para ellos, para agarrar ritmo, para estar preparados. Si le toca estar, si el técnico primero lo quiere utilizar. Y también es muy importante a los chicos que están peleando un contrato, que están peleando que lo vea el técnico para subir la primera. Eso es muy importante para los chicos, porque la reserva, para mi punto de vista, es fundamental para que lo vean y que puedan gozárselo con jugadores de contrato, que tienen experiencia. Y bueno, ahí en reserva, ese roce les sirve mucho para llegar de la mejor manera a la primera división, que eso es lo que queremos todos, ¿no? Pero hoy hicimos un correcto partido, tenemos que seguir mejorando. Ahora viene el Clásico con Chicago, jugamos el martes, no sabemos si jugamos en el estadio de Chicago o en el video, pero bueno, ahora a descansar y mañana ya pensando en el partido de Chicago, ¿no? Te va a saludar Federico Reyes, Chimi. ¿Qué tal, Chimi? Buenas tardes. ¿Cuánto te costó el ensamble de estos chicos, de este mix? Porque, bueno, viendo la formación inicial y los chicos que entraran en el segundo tiempo, tenés un mix de, bueno, de los chicos que vos tenés los sábados y que jugaron para ese selectivo los partidos amistosos y algunos chicos que ya están entrenando como primera. ¿Qué tanto te costó ensamblarlos? ¿Encontraste muchas diferencias entre ellos? ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? No, no, mucha diferencia entre ellos, ¿no? Porque, bueno, hay muchos chicos, ¿no?, que vienen jugando en su categoría. No es fácil, no es fácil además la reserva hoy por hoy, porque, bueno, hay varios chicos, ¿no?, que están entrenando con el plantel que recién capaz que un día o dos días antes te lo bajan, porque también que es prioridad de la primera y capaz que alguno tiene la posibilidad de ir al banco de la primera. Después también tenemos que ir viendo el rival que nos toca los sábados, porque, bueno, los chicos no pueden jugar sábado y martes y se complica un poco, pero lo vamos armando, lo vamos manejando, estamos laburando en conjunto con el cuerpo técnico de primera para que me baje lo mejor, que son del club, que eso es importante también, y también con los técnicos, ¿no?, de la sexta, de la quinta y la cuarta, laburamos en conjunto para no desarmarnos los sábados y también armar una reserva competitiva cada vez que nos toca jugar o martes o jueves, ¿no?, pero se hace un poco difícil, pero laburando en conjunto así se hace más fácil, ¿no?, pero el equipo lo vamos encontrando, pero yo prácticamente conozco a todos, a todos, a todos, a todos, hoy, bueno, yo jugo ya con Puzzi también, que viven en una lesión, así que hoy el equipo de los 11 y los que estaban en el banco, todos puros jugadores del club, ¿no?, 100%, ¿no? ¿Cómo anduvo Facundo que viene Jacob Puzzi, que viene de una lesión, justamente lo señalabas? Bien, hice un primer tiempo muy bueno y después, a los 10 minutos del segundo, lo saqué, porque ya habíamos hablado con el médico que no podía hacer más de 50 minutos, más de 55, y bueno, lo cuidamos para que vaya de a poquito, hoy el primer, hoy la primera práctica de fútbol formal que hizo el saco, así que lo cuidamos para que vaya agarrando ritmo y de a poquito que se vaya poniendo bien en lo futbolístico, así que ya habíamos hablado con el médico y con el cuerpo técnico de primera que iba a jugar 50, 55 minutos era agarro. Hernán. Bueno, Chimi, ¿y cómo anduvo también? Valdi jugó, ¿no? Porque sabemos que tiene un futuro inmenso, pero últimamente hace bastante que no lo vemos en la primera. ¿Tuvo minutos hoy? Sí, sí, jugó a los 90 minutos, Valdi. También jugó Mateo Cáceres que está entrenando con la primera. Lo hicieron, lo hicieron muy bien. Obviamente, desde mi punto de vista, Cáceres y Valdi fueron los mejores de la cancha, pero en general fue todo parejo, pero bueno, ellos también hace mucho que no jugaban 90 minutos. Bueno, Cáceres se acalambró, Valdi también, pero es normal porque bueno, no es, perdón, es distinto entrenar y no jugar 90 minutos oficial cuesta mucho, pero bueno, para eso estamos haciéndolo, venimos haciendo partidos amistosos todos los miércoles, tratamos que uno o dos días antes ya no bajen a reserva para que yo pueda laburar. ser tranquilos y poder laburar los partidos de la mejor manera y poder llegar de la mejor manera también a los partidos, ¿no? Pero bueno, muy importante que jueguen todos los chicos del club y que vayan agarrando ritmo y cuando cuando el técnico de primera lo necesiten estén preparados en lo físico y futbolísticamente, ¿no? Chimi, bueno, hace poquito tiempo, ¿no? Hablábamos con el técnico Diego Martínez y nos decía el futuro que hay de muchos jugadores, señalaba Arellano, lo señalaba a Forclas que bueno, después tuvieron la posibilidad de subir a primera. ¿Cómo los ves vos? Bien, bien, con un gran futuro. Comparto lo que dice Diego porque bueno, él subió varios chicos de las juveniles, él los subió a primera, como sé que fue Clave, Villano, está Villar, bueno, Mateo Cáceres que también está, Valdi que hace rato también está en el plantel profesional, Gómez Her también, hay muchos chicos que los conocemos de chiquito nosotros y están ahí en primera edición y también hay muchos chicos, ¿no? de la categoría de la de la séptima, sexta, de quinta, que tiene un gran futuro, eso hay que esperarlo un poco porque son jóvenes, pero de a poquito lo vamos a ir laburando para también que lleguen de la mejor manera a primera y que puedan subirlo, que va a ser muy importante para el club, así que bueno, esto es el laburo de hormiga, hay que laburar tranquilamente y esperándonos que vayan creciendo, que vayan aprendiendo, esto es todo el día, aprender, entrenar, así la mayor, ¿no? mayor, mayoría de chicos posible pueda, pueda estar en el planteo profesional, ¿no? ¿Fede? Sí, si bien falta mucho para fin de año y para que se termine también este torneo del segundo semestre en cuanto a las divisiones inferiores, uno puede ver una actualidad bastante promisoria en cuanto a resultados, en cuanto a promoción de chicos y bueno, y si bien, insisto, falta bastante para fin de año, ¿qué balanza se hace de este presente, ¿no? De tener chicos prácticamente entrenando en sus casas, con rutinas diarias, a tener, bueno, justamente este presente bastante positivo, por llamarlo de alguna forma, en cuanto a los resultados y a todos los que van sumando los chicos en cuanto a experiencias. No, positivo, positivo. Nosotros, si no me equivoco, fuimos uno de los primeros a entrenar en pandemia por Zoom, eso también fue fundamental, no dejarlo caer, estar siempre encima de ellos, en un momento que todo el mundo estaba pasando más momentos, nosotros estábamos entrenando por Zoom, me parece que fuimos también los primeros de arrancar a entrenar también ahí en el predio, eso también, pienso que pudo haber hecho la historia que hoy estamos, estamos haciendo en todas las categorías, pero tampoco es fácil, todos los equipos le quieren ganar a Tigre, como pasa en la primera división, pasa en las juveniles, todos piensan que porque es el Nacional B son fáciles los partidos y no, son muy difíciles, y si ustedes se arriman alguna vez al predio, cómo nos juegan a nosotros, es muy importante, el otro día, por ejemplo, la quinta de Ferro no ganó a nuestra quinta, que es una de las mejores categorías y se hizo un gran partido, pero se perdió y bueno, y le juegan de una manera que, porque Tigre, pero nosotros estamos tranquilos por el laburo que estamos haciendo, el laburo que están haciendo los chicos, hay chicos que se levantan a las 4, 5 de la mañana y a las 7 de la mañana están ahí presentes por entrenar, esto es muy importante para nosotros porque tienen compromiso, así que bueno, nosotros, la verdad, en estos años que estamos, es muy positivo por lo que vos nombrás también, es que hay muchos chicos que están entrenando en el plantel profesional, hay muchos chicos que llegaron, que conocíamos nosotros de acá, de la zona, y bueno, se armaron lindas categorías, competitivas, y no me voy a cansar de decirlo, que lo más importante acá es que jueguen bien, más allá del resultado, después salir campeón, subcampeón, lo más importante es que jueguen bien, que traten bien la pelota y que apretan mucho y que lleguen de la mejor manera a la primera, ¿no? Hernán. Bueno, Chimmy, te saco un poco de lo que es el fútbol juvenil e infantil, ¿cuál fue tu sensación cuando viste el mural en la cancha sobre la avenida Perón con los 4 jugadores, pero sobre todo alberte a vos ahí en el mural en la pared? Mirá, te digo la verdad, son cosas impagables, impagables, son cosas que no, que no tiene, que no tiene precio, para un jugador, ¿no? que retirado hoy, que ve esa cosa que se decían acordando de uno, son cosas muy, muy lindas, muy importantes, yo cuando lo vi yo no sabía, yo no sabía nada, y cuando me mostraron la foto no lo podía creer, así que bueno, muy, muy contento por lo que hicieron ahí en ese sembral y para uno te voy a repetir que está retirado, ve esas cosas, no tiene precio y es algo impagable, ¿no? Chimmy, viste que se acerca diciembre y viene la etapa de definiciones, tanto para jugadores como también para ustedes, ¿hasta cuándo tienen contrato? No, nosotros, todo el cuerpo técnico de las juveniles tenemos contrato hasta diciembre y bueno, después seguramente los dirigentes decidirán a ver cómo sigue todo, quién sigue, quién se va, quién se queda, así que bueno, nosotros estamos tranquilos porque estamos haciendo, a mi parecer, un excelente trabajo, por lo que te nombré, que hay muchos chicos entrenando en el plantel profesional, hay muchos chicos que juegan muy bien, las categorías tienen mucha competencia pero hay chicos que juegan bien y a futuro van a tener sus frutos, así que bueno, esperaremos a ver qué pasa en diciembre y si, bueno, seguiremos, ojalá podamos seguir, que va a ser muy importante porque uno sí quiere seguir trabajando y si no, no pasa nada, esto es furo, esto es así, así que bueno, nosotros vamos a seguir trabajando hasta diciembre y esperaremos a ver qué pasa en el club, una locura si no te dejan, Chimmy. Eso es una opinión personal, ¿no? Pero bueno. No, no pasa, no, pero no, nunca se nombró nada, no pasó nada, pero esto es furo, esto es así, todo el cuerpo técnico de la infantil, como pasa todos los años, como vos justo me preguntaste, pero como pasa todos los años, se renueva el contrato, no se renueva, pero el furo es así, tiene estas cosas, así que bueno, hay que estar tranquilos, vamos a laburar a furo hasta diciembre y después veremos qué es de nuestra vida, ¿no? Hernán, ¿alguna otra pregunta? Si nos vamos cerrando ya con el Chimmy, le agradecemos todo este tiempo que nos ha permitido dialogar con él. ¿Cómo imaginas el martes el partido con la vuelta del público en cancha de Tigre, Chimmy? No, lindo, lindo, porque vos, la gente de local va a estar muy lindo, la gente va a estar muy ilusionada, va a ser un partido muy difícil también, pero bueno, yo tengo fe que va a salir todo bien, que se va a volver al triunfo y que se va a seguir ahí peleando el ascenso hasta la última fecha, hay buen plantel, un gran cuerpo técnico, los dirigentes están haciendo las cosas bien, así que bueno, ojalá que tengamos esa suerte y que podamos ascender en diciembre que va a ser muy importante para todo el mundo Tigre, ¿no? Chimmy, ¿cómo ves al equipo de primera? Bien, bien, ayer, ayer hizo un correcto partido con toda esa cuota de suerte, después bueno, con estudiantes no se jugó bien, cuando uno no juega bien, pasa esa cosa, se puede perder y como se perdió, pero como te dije, yo tengo mucha fe que hay buen material, hay buen equipo, hay un gran cuerpo técnico y que va a salir adelante y que va a ascender porque bueno, todos los hinchas de Tigre queremos eso, así que bueno, hay que acompañar en este momento que se perdió el otro día con estudiantes, se perdió ayer, hay que acompañar más que nunca, seguramente la gente va a su apoyo el martes y bueno, ojalá que se dejen los tres puntos en victoria porque va a ser muy importante porque falta menos partido, así que es fundamental volver al triunfo enseguida, ¿no? Fede, bueno, ¿alguna pregunta para el cierre y agradecerle al Chimmy? No, simplemente, bueno, como reflexión final es seguir por este camino, ¿no? y ojalá que pueda seguir el próximo año Chimmy porque, bueno, los resultados están a la vista y no poder continuar sería una picardía realmente teniendo en cuanto al factor humano que hay allá con los entrenadores, con los profes, con Pablo Espel, con todos los colaboradores, los chicos, ojalá sigas en diciembre y bueno, y esto pueda continuar de esta forma, ¿no? no, hay que estar tranquilo, hay que estar tranquilo, gracias por todo, por lo que decís, pero hay que estar tranquilo, más allá del resultado, lo más importante acá que hay buenos jugadores que juegan muy bien, que las categorías están bien armadas, sabemos que hay que mejorar cosas, como siempre, que hay que mejorar, pero bueno, uno está tranquilo tratando de la durar y empezar, pensar hasta diciembre y después bueno, ver a ver qué pasa y bueno, ojalá que se pueda seguir, ¿no? Bueno, Chimi, te agradecemos, te mandamos un abrazo grande, hace rato que nos charlábamos con vos y queríamos tenerte al aire y dejaste muchos temas, así que te mandamos un abrazo. Me cortaste la tiesta, recién llego de las 6 de la mañana, recién me cortaste la tiesta, de las 6, imagínate, me fui, estuve en inferiores, después me fui a la reserva y recién llegaba, pero no pasa nada, no pasa nada, ¿trabajás más que cuando eras jugador? No, ¿y yo qué te dije cuando hablamos por privado? Te laburo más que cuando eras jugador, antes cuando eras jugador vos terminás de entrenar, te venías a tu casa, pero ahora se labura más, se labura más, bueno, no me quejo, hay algo que me gusta, que yo sé que hay que aprender todos los días, así que bueno, ahí estamos, y a fútbol. Bueno, agradecerte, Chimi, agradecerte como siempre. Claro, un abrazo grande a todos. Bueno, te mandamos un abrazo. Bueno, ha sido Juan Carlos de Chimi Legio, eh. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital, la web del matador, audios, videos, fotos y toda la info que buscas, www.tigrevisión.com.ar www.tigrevisión.com.ar Gracias por ver el video.